Bien. Me agarró en el aire El excéntrico llegó hasta acá ¡Qué bien! ¡No tengo nada! Vale, a ver si usamos a Hanji al menos ¡Muérase! ¡Llevo 30 titanes, Dios! ¿Estoy herido? ¡Dios! ¡No le hemos quitado nada de vida, Dios! ¡Esto va a ser horrible! No tengo nada, 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 nada Necesito rabastecerme Tienen a Hanji, Dios ¡Corre! Dios, es que no tengo nada No tengo nada, Dios Voy a morir No tengo gas, no tengo vida, no tengo luces No tengo nada, y estoy herido Vale Vale Ahora ¡Dios! ¡Vámonos! 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 ¡ examinad! detallada, me pregunto por dónde debería empezar. Identificar si sienten dolor, privar el dolor solar, diseccionarles la nuca, el dolor. Gracias por ese chill de 10 bits. Muy agradecido. Gracias por ver el video. Vale, bien, bien, bien. Ratón dice, buena salvada de Hanji, confío en Zoro. Amigo, One Piece está más allá. One Piece está más allá. Vale, vale, ahora los leo. Demos un segundito, dame un segundito. Dame un segundito. Vale. Nuestro amigo o amiga de Nuevo Follow es... Ah, es de Australia, pero vendí algo de español en la escuela. ¿Has visto Dragon Titan en su totalidad? Bueno, si es que está por acá, si es que estás por aquí, amigo o amiga, sí, la vi. Dos veces, creo. Dos, tres veces. Dos, tres veces. Dos veces. Dos veces. Y como ahora el final sale en noviembre, pues... Como el final sale en noviembre, estamos jugando para revivir un poco el cariño. El cariño por la serie. Vale, una 15.000... ¡Eh! Tenemos... ¿Qué es esto? ¿Un platillo volador? Solución arcoiris. Un misterioso líquido con toque irisado. Permite reforzar el equipo más allá de los límites habituales. Es... Es como las gotas de petróleo en las benzineras. Vale. Ok, aumentamos con todos. Con todo el equipo de Levi y con Levi. Vale, titanes capturados. Cuando hayas capturado a un titán, en el campo será añadido a una lista para examinarlo tras la batalla. Entrega tu presa en la sala de investigación de titanes para obtener recompensas. Vale, excéntrico pequeño. A ver qué dice. Ah, vale. Era excéntrico pequeño y mediano, nada más. Ya puedes usar a Petra en otro modo. A Eld. Ya puedes construir bases de bombas. Mmm... Las bases de bombas son bases que explotan cuando los titanes las atacan, causando un daño masivo. Conforme aumenta el nivel de la base, el poder de explosión aumenta. Sin embargo, una vez han explotado, las bases quedan destruidas. Así que ten en cuenta que son maravillas de una sola vez. Ya puedes llevar y usar arma de contención. Reforzar más allá de los límites normales. Al usar un material especial, conocido como solución arcoiris, para reforzar un equipo puedes superar el límite de fuerza normal de más 99 y crear algo incluso más duro. menos viciado. Si, ratón ha visto One Piece 27 veces. La operación de captura de titán ha sido un éxito. Eh, ok. Army. Me parece increíble que hayas logrado capturar a un titán. El cuerpo de exploración es todavía más impresionante de lo que creía. Pero, estamos ya en la legión, somos chidos. Pero, ¿por qué no tenemos nuestra chaqueta? Quiero mi chaqueta de la legión. Con las alas, por favor. Ah, más entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Bien, me hará bien un descanso. ¿Nos va a dejar en el piso como en el directo pasado? Creo que me podrían ser útiles. Quiero ser mejor que era en impresionarlo. Tal vez pueda lanzar a un titán pequeño. Eh, no. Podrían ser útiles. Ben. El directo anterior simplemente aparecimos en el piso. Aparecimos en el piso y con los ojos en X. Vale, halaguémosla, eh. La clave es que eres una buena maestra. A ver qué nos dice. Ani tiene una expresión compleja en el rostro. Se me ocurren peores formas de pasar el rato. Vale. Aumento de rango. Ani dice que me dará un par de consejos de lucha. Qué ganas de aprender algunos movimientos nuevos. Obtuviste la habilidad perseguir nivel 2. Ok. Muchas gracias por ese cheer de 10 bits. Muy agradecido. Bien. Habilidad. Tenemos 53 ahora. Persecución. Uff. Ah, pero quitamos esta y ponemos esta. Clarence. Vale, a ver. Tenemos dos personas para hablar aquí. ¿Quién es? Jan. Amigo, ¿qué tal? Ah, Valencia. Lo siento, pero ahora no estoy de humor para hablar. Ah, uff. Bueno. ¿Y Sasha? Comiendo, eh. ¿Qué ocurre, Valencia? Tengo demasiada hambre. Uff. Tampoco. Vale, hagamos un par de misiones con Jan. Invitar a misión. Una misión del cuerpo, eh. Si eso es lo que tienes que hacer, déjame acompañarte. Sí. Vale. Ya que estábamos ahí con Raina. Vale. Eh. Primera misión de exploración más allá de los muros. El cuerpo de exploración ha recibido órdenes de llevar a cabo una expedición a gran escala más allá de los muros. Supera todas las misiones de gran dificultad que te esperan y regresa con vida. Vale. Y tenés a discreción en una aldea. Trabajen en equipo y acagan con ellos. Ok. Oye, tenemos 26 alas ya, eh. La chica patata es rara y huele a tierra. ¿Por qué se burlan de ella? Porque habla rarito. Se burlan porque habla rarito. Vale, vamos a poner acá. ¿Verdad que Jan es de soporte? ¿Verdad que Jan es de soporte? Es de las bengalas. ¡Verdad que Jan es de soporte! ¿Ok? De ataque con la nava podemos hacer ataque dual Boom, bien Que grande nava, eh Pero en el anime no sale mucho, en las temporadas más, en las posteriores no sale mucho De hecho no sale O murió, no me acuerdo Igual que Riko Riko simplemente no salió más Bien, la nava Bien No tengo gas Bien, a pastar No, no quería el caballo, pero bueno Vale Acá vamos a construir recursos Oye, podríamos, a ver, podríamos atrapar un titán, ¿eh? Ya que nos dieron la bazooka El bazooka ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! Captura exitosa, bien Lo pillamos ahí en calzoncillos y... Y lo capturamos Bien, 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 bien Bien jugado Bien pensado, Woody Bien Lo tronamos En dos golpes, ¿eh? En dos golpes A pastar Bien Una A Nivel 36 Chido Vale, nada nuevo Titan grande Titanote Batman acá duerme Plácidamente Batman Oye, te vi luchar antes ¿Estás bien? La próxima vez quizá no deberías pasarte tanto Eh, es parte de, amigo Es parte de ¿Cómo? ¿Por qué salto? La próxima lucha va a ser dura Pero estoy segura de que contigo aquí nos irá bien Eh, what? Pero Ah Estás bien, no dudes en pedir ayuda si tienes problemas Vale, ¿quién está acá? Orgo Me tienes de tu lado, así que la misión acabará siendo un éxito Bien, a ver Tenemos 17.600 Eh, tenemos más cositas, creo, ¿eh? Florete Me retiro de dormir hasta la próxima Que vaya bien, Jordi Cuídate mucho Que descanses Buena noche para ti Y Que te vaya bien en la semana, ¿eh? Gracias por estar por aquí, ¿eh? Un abrazo Florete Mira Una cuchilla ceremonial usada por la policía militar Los materiales poco comunes usados en su producción le dan un aspecto llamativo Sin sacrificar su filo Informe de despliegue genérico de rango alto Vale, y tenemos... Mira, una... Ala La vaina ceremonial que usa la policía militar Su forma de ala es la principal característica distintiva de este equipo de gama alta ¿What? A ver esta Vale Símbolo Parece una armadura, un escudo Este equipo ceremonial de gama alta usado por la policía militar fabricado con diferentes técnicas que el equipo anterior Vale Pero es que nos falta de todo Genérico de rango alto Escase de materiales Madera de alta calidad A ver Comprar No puedo comprar los... No puedo comprar las cosas chidas No las venden Vale ¿Qué puedo mejorar? Para reforzar, perdón Podríamos reforzar de nuevo las cuchillas Vale Sí, mejora un montón Ay, no me quedé con nada de dinero Me gasté los dólares Vale Siguiente zona, vamos Bueno Son los millones que ganamos aquí Tajeando titanes Eh, mi casa necesita ayuda Pero este amigo Pero este amigo aquí está más cerca Vale Vale Bien 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 Hay alguien en peligro, ¿alcanzará a llegar o se lo comieron? Se lo comieron Gracias Y Bien Rarísimo que mi casa necesita ayuda Básicamente en mi casa es Dios Entonces Bien Chido, 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 vamos Vale, vamos a hacerle el kit a la misión Básicamente para Que no aparezcan No, me jugué, no No, me jugué Bien Chido Vale, falta Aimir Oye, la nava, ¿por qué no se unió? Vale Vale, no tengo gas No, no tenido vale, 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 está estuneado bien no le hacemos nada de daño bien, qué grande mi casa, enorme la nama estaba, claro, estaba ya me pide misión secundaria todavía aquí, ¿no? bien, ahí sí uff son 200 bien, bien, bien uff no, ¿qué hice? disparé la bazooka quería cambiar de gas y disparé la bazooka fue un genio adiós suéltame perro largo bien uff 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 cuanta guerra dan, eh dan mucha guerra ok una A nivel 37 nada nuevo aumentamos con mi casa e Ymir bien bien, tenemos 35 ok vamos y sí así terminamos la misión rápidamente y volvemos a la historia oh el comandante necesita ayuda vale bien, excelente cañón vamos a trabar a ese lo atrapamos o no? si vale, piernas pero sube ahí sí se cargó el caballo, eh acá largo bien, bien, bien estupendo acá eh suministros dios en serio en qué momento me cambié de de a ver cambiar equipo bien estupendo 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 vale Hanji debe ser muy muy top de rapar ahí con los con el equipo bueno ya no 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 A ver acá Vale, lo tenemos Bien Qué grande la habilidad con Hanji Atraparlo de una Qué top Me gusta Claro que se demora Un montonazo en cargar Bien 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 Buena le hizo un monton de daño A bastar No, no, no hay que romperle los puntos débiles Buah Qué grande la defensa que hice Eso es como el ataque que hace el Ibai Vale a ver ahora... casi bien, 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 está casi, está casi, está casi, está casi bien, a dormir bien, nivel 38, cositas y aumentamos con el comandante, titán grande, excéntrico grande y dos grandes y dos excéntricos grandes bien, como vamos de $6.000 vale la última zona Petra necesita ayuda genial genial bien, dime, que más, Sasha y Hanji a dormir vale, Hanji está más cerca bien 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 200 vale, buena buena que horrible ese, tenía cara de esqueleto bien bien vale, bien buena que grande, eh uff muy top, muy top, esto es de nivel 3, ¿no? partillería manual partillería manual y 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 vale va a estar vivo claramente bueno esto va a ser una mina uy están peleando ya rangos S aquí buena bien, bien, bien vale excéntrico grande bien, 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 bien vale, ahora el cuello, el cuello buena buena Codo al codo Genial, se agota, se agota Buena A dormir amigo Buena Al brazo, al brazo, al brazo Genial A dormir Genial, excelente Has ganado Bien, nivel 39, una A Vale, nada nuevo Pero cositas Aumentamos con Petra Y Titán Mediana Vale Vale, cubrir zona más amplia Excelente Bien hechos Sabía que te las arreglarías Bien, tenemos 42 Genial Vale guapos Vamos a pegar un guardadito Y que les parece si vamos dejando El directo de hoy hasta acá Hemos avanzado un poquitito en lo que es la historia Pero avanzamos un montón en lo que es las misiones de la legión Matamos un montón de titanes Conseguimos un montón de recursos Y de a poquito vamos mejorando a nuestro personaje Y haciéndonos más y más amigos de los protagonistas de lo que es el anime Vale, gracias por la compañía siempre guapos Gracias por estar por acá, por gastar un poquito de su tiempo por aquí conmigo Gracias por esos beats que siempre vienen muy chido por ese nuevo follow Muy agradecido Bienvenido, bienvenida al canal Y pues nada Como siempre Invitados están a los siguientes directitos que tenemos activos por acá en el moradito Y también a las historias que tenemos activas por el canal de YouTube Gracias por estar guapos Cuídense mucho Y nos vemos por acá por internet Chao